Tu eres ese lugar donde amo despertar La brisa que oxigena mi alma Pequeño en dimensión, gigante en corazón Tu encanto no lo mide en las distancias Mi plato preferido y el ritmo de cada latido Que baila aquí en mi pecho si tu voz me canta Amor del infinito, tu mi tercer apellido Que siempre va conmigo a donde sea que vaya Panamá mía no te cambio por ninguna Soy completamente tuya Desde tu acento hasta tus curvas Aunque gire algo largo del planeta Para mí eres la primera Y además escribe con tus letras Panamá Mi alma se firma con tu nombre Panamá Mi plato preferido y el ritmo de cada latido Que baila aquí en mi pecho si tu voz me canta Amor del infinito, tu mi tercer apellido Que siempre va conmigo a donde sea que vaya Panamá mía no te cambio por ninguna Soy completamente tuya Desde tu acento hasta tus curvas Desde tu acento hasta tus curvas Desde tu acento hasta tus curvas Para mí eres la primera Para mí eres la primera La primera Panamá mía no te cambio por ninguna Soy completamente tuya Desde tu acento hasta tus curvas Aunque gire algo largo del planeta Aunque gire algo largo del planeta Para mí eres la primera Mi alma se escribe con tus letras Panamá Panamá mía no te cambio por ninguna Soy completamente tuya Desde tu acento hasta tus curvas Aunque gire algo largo del planeta Para mí eres la primera Para mí eres la primera Mi alma se escribe con tus letras Panamá Mi alma se escribe con tus letras Panamá Mi alma se firma con tu nombre Panamá Panamá mía Anamá mía Panamá mía Panamá mía Panamá mía